El gordo más odiado de internet ha vuelto con un increíble cambio físico, solo miren esto. La obesidad mórbida que tenía y cómo está ahora, real, está más flaco que yo, y si bien cuando estaba gordo fue criticado por mucha gente y recibía mucho hate, ahora mismo todos quedaron como estúpidos, porque en teoría todo fue un experimento social. Pero no todo es tan simple, porque mientras estaba gordo el tipo comentaba la gran depresión que tenía, lo mucho que se arrepentía de hacer ese tipo de contenido, su completa ruina financiera y cómo la fama destruyó su vida por completo. Así que en el video de hoy te voy a presentar la depresión y frustración de Nikocado Bocado y cómo engañó a todos. Pero antes de pensar quiero mandar un saludo a algunos que comentaron en el video anterior, así que tú comenta también. Y si bien en su último video se le ve más contento, solo nos hace falta ver el anterior para darnos cuenta que él no estaba bien. Tan solo en los primeros segundos se le puede ver al borde de las lágrimas. Esto se revela muy rápido, Nik se arrepentía de haber elegido la vida de youtubers sobre la vida normal. Además admite que él no haría lo mismo si pudiera volver en el tiempo. Lo destrozado y deprimido que se le ve no creo que sea solo por su evidente obesidad, sino también por todo el hate que recibe. Y esto de hecho lo confirma él mismo. Y en el único momento en el que puede olvidarse de sus problemas y comer un poco, se da cuenta de lo horrible que se volvió su vida. Que él odia la comida ya no es sorprendente realmente, pero lo que dice sobre sus ingresos, la verdad que sí lo es. El solo pensar en todo el dinero que debieron haber generado esos videos con millones y millones de visitas, todo para no ganar nada, debe ser un sentimiento horrible. Para confirmar esto, Sunny se creó una nueva cuenta para verificar si esto era verdad, y se dio cuenta que en la mayoría de sus videos no aparecían anuncios. Mientras que en la mayoría de sus videos de su tercer canal, sí lo hacían. Nick seemed to imply his videos were rarely monetized, which has been happening for over 3 years. We tested this by watching his content on a fresh new account, and found that most videos on more Nikocado don't even play one single ad. On the contrary, most of his third channel videos have ads, but his earnings didn't matter anyway. Por lo que se puede confirmar que realmente mediante videos, Nikocado abocado ha generado muy poco. Y si bien el tema financiero ya sería suficiente para darte un bajón emocional, imagínate hacer videos y tener millones de visitas, no ganar nada a través de eso, pero que encima el internet te odie. Porque la verdad no entiendo por qué tanto hate hacia él, todos los comentarios horribles que recibió, que sí, que está gordo, que eso está mal, pero realmente era tanto como para arruinarle la vida. Lo peor es que solo te hace falta hacer una búsqueda para ver todos los videos que le hicieron, que promovieron el odio a Zahel, y casi todos son de Pipe Pino. ¡Qué hijo de puta! Pues en medio de toda esta locura, hace unos años, Nik dijo que esto era un experimento social. Two steps ahead, I am always two steps ahead. This has been the greatest social experiment I've come to know. It's gripping to bear witness, to observe all these unwell, unbalanced, disoriented beings roam the internet in search of stories. Lo peor es que encaja completamente y ahora hay una gran discusión de si esto fue real o no. O sea, si lo tenía todo planeado o no, porque algunos especulan que él ya tenía videos grabados y simplemente los iba subiendo y que realmente su cambio físico le tomó dos años de hacerse. La verdad es que sea como sea, al final le salió muy bien y solo nos hace falta ver su último video para darnos cuenta que él sabía que era muy odiado. La gente consume cualquier cosa que les digas que consuma. Así que yo soy el villano, porque me he convertido en uno. Lo inteligente que es este tipo, que en vez de intentar cambiar esto, lo aprovechó convirtiéndose él en el villano. Y tú seguirás consumiendo estas historias sobre mí, año tras año, tras año. Mientras yo le diga al internet que yo soy el villano, las personas son las criaturas más repugnantes de todo el planeta. Y aún así me las arreglé para estar dos pasos por delante de todo mundo. Sabía que le iban a hacer videos criticándolo y dijo, está bien, háganlo, porque al final le salió mejor, porque ganaba más fama y así sus videos podían conseguir más visitas. Pero lo que me parece ya increíble es que hay personas que lo están comparando con Ibai. Como Bruno, que sube este meme pensando que sería divertido y la verdad es que todavía sigo buscándole el chiste porque no le encuentro la gracia a esto. Me parece fracasado meterse con el cuerpo de los demás. Estoy 100% seguro que estos tarados nunca han hecho ejercicio y solo hablan por tener la genética de haber nacido flacos. O sea, sí, Nikokawa bajó en 7 meses o en 2 años, pero ¿y? O sea, porque Nikokawa bajó en cierto tiempo, todos los demás también tienen que bajarlo en el mismo tiempo. No tiene nada de sentido. Cada quien tiene su propio cambio físico y cada quien tiene su propia forma de llevar las cosas. Igual no sé por qué me enojo porque esto es la minoría de la gente, ya que la mayoría saben que comprar esto es una estupidez. El lado positivo es que pasamos de Nik odiando todo de su vida. No me gusta esto. No me gusta este canal. No me gusta lo que hago con mi vida. Tengo objetivos, sueños y lo tiré todo para comer comida. Y ahora la verdad es que se le ve completamente nuevo y sobre todo feliz. Me encanta ser en un mukbangar, me encanta comer comida y me encanta estar aquí. Así que déjame saber lo que piensas. Y nos vemos en el próximo. Bye. Y si bien Nikokawa cambió, una persona que no cambió y que es una mierda de persona es Pipe Pino, que le hizo mil videos. Así que anda, mira mi video sobre por qué Pipe Pino es una mierda de persona. Chau. 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 Gracias por ver el video.